Nuestros protagonistas han trabajado intensamente y llegó el momento más emocionante del programa Eucanuba Bocalan, la graduación. Vamos a conocer la ceremonia de entrega de los perros de asistencia. A partir de hoy, empiezan una nueva vida, juntos. Para Eucanuba hoy es un día muy importante porque estamos celebrando la entrega de tres perros de asistencia. Nosotros apoyamos el trabajo de Bocalan y nos resulta un broche de oro ver el momento en el cual los perros llegan a sus nuevas familias, a sus usuarios. Así que bueno, estamos muy contentos festejando ese día. Fue una semana fuerte, ¿no? Esto de de golpe tener a alguien al lado todo el tiempo y compartir, conocerlos, que te miren, que de golpe te reconozcan. La verdad que es muy fuerte. Para mí es un cambio enorme y es un cambio de vida. Nunca hubiera pensado poder tener a alguien a cargo mío o cuidar de alguien y de esta manera tengo la posibilidad de cuidar a alguien y que esté entrenada de una manera como para respetar ciertas normas que me hacen que yo pueda cuidarla, ¿no? Los entrenadores entregan, valga la redundancia, a sus perros y ya déjate compartir con ellos para dejarlos ser para lo que han sido criados, para ser perros de asistencia. Para Nico y para Sofi es lo mejor que pueden hacer. Sofi va a ser feliz y Nico va a ser feliz y hay que aprender a soldar. Esperemos que sea el principio de un camino que se pueda seguir haciendo y que haya más perros y que haya más gente que sea beneficiada con estos animales que realmente hacen cosas grandiosas. Hay nuevos cachorros ya de Bocalán que están entrenándose y con sus nuevas familias, alimentándose obviamente con eucanubas y que seguimos acompañándolos y ojalá sea así por mucho tiempo más. Mico y Feli acaban de empezar una nueva vida. Muchas vidas pueden cambiar con la ayuda de un perro de asistencia. Compartí estas historias con tus amigos para que lleguen a los que más las necesitan.